Beatriz cocina de otoño. ¿Habrá algo más rico que unos huevos fritos? ¿Y qué os parecen con patatas y jamón al ajillo? Hola, adelante, bienvenidos. Podéis pasar a Beatriz cocina sencilla. Los ingredientes por persona van a ser dos huevos grandes, dos dientes de ajo, dos patatas, unas lascas de jamón, un buen aceite de oliva virgen extra, que no falte, sal y ya lo tengo todo para empezar. Las patatas como se quiera, cortadas en bastones o en panadera, en rodajas así de un grosor medio, ni muy finas, ni muy gruesas. No les pongo la sal hasta que no estén fritas, que así quedarán más crujientes. Y los dientes de ajo los voy a dejar así con su piel para que aromaticen el aceite sin darle un sabor excesivo. Y antes de seguir deciros que el color de la cáscara de los huevos en nada influye en la calidad o en el sabor. Sencillamente el color solo depende de la raza de las gallinas. Los vais a ver más oscuros, más claros, hay algunos blancos, otros azules. A la hora de refrigerarlos, con la punta hacia abajo y antes de freírlos, un buen rato a temperatura ambiente. Nunca se debe lavar la cáscara porque al ser porosa se consigue el efecto contrario y es que la suciedad entre en el interior. Así que mejor estarse quieto y si estuvieran muy sucios, que no es el caso, limpiarlos superficialmente con papel de cocina. Sartén en la placa con aceite abundante a temperatura media de un nivel máximo del 9 en el 7, que lo que quiero es que las patatas primero pochen por dentro, vayan quedando blanditas. Y en el punto que comienzo a humear, las voy echando al aceite, con los ajos que vayan dejando el aroma. Cuando comiencen a quedar tiernas, subo a temperatura máxima, ahí, friendo con alegría, y así quedarán con un puntito tostado, buenísimo. Y ya con este punto las retiro, escurriéndolas del aceite, que tampoco pasa nada por dejar un poquito más rico el plato. Ahora sí, les pongo la sal y mantengo el aceite muy caliente para freír los huevos. Y así con puntillita, y buenísimos, mirad, los dejo caer desde lo más cerca posible, para que no salten. Y enseguida queda hecha la clara cuajada, la yema líquida. Uno más, siempre con precaución, para evitar quemaduras. Sin tocarlo, no hace falta. Que vaya quedando crujiente la clara, con la puntillita. Y a última hora, si se quiere, se le echa un poquito de aceite a la yema. Un pellizquito de sal. Y aprovechando el calor que desprenden, las lascas de jamón con su tocino. Que como hemos dicho, rotos, se rompen. Y a disfrutar huevos rotos, con patatas, con jamón, al ajillo. No sé a vosotros, pero a mí no se me ocurre una comida mejor. Para esos días que nos apetece mojar pan y comer algo rico. Muchísimas gracias de corazón por haber dedicado este ratito a mi canal. Por compartir el vídeo con familiares, con amigos. Por suscribiros que es gratuito. Abrazo grande. Y aquí os espero mañana, en el mismo sitio. Y ya sabéis, puntual, a la misma hora. No me faltéis.